El secretario de Salud de Córdoba, Carlos Vasco, hizo un llamado a las entidades administradoras de planes de beneficios de salud a ponerse al día con las deudas a las clínicas y hospitales que requieren oxigenación de recursos en este momento conyugal. Es fundamental también tratar, que esto es un problema no solo de estos recursos, específicamente como el recurso humano que también está agotado, el recurso humano que también está, por así decirlo, nos hace falta cantidad de recursos humanos y talento humano, pero también tenemos que hacer un llamado específico a que el sistema de salud, no solo a nivel departamental sino a nivel nacional, también necesita oxigenación en materia de recursos económicos. Carlos Vasco pidió al Gobierno Nacional el desbloqueo de recursos no POS. Se estima que más de 75 mil millones de pesos están estancados desde el año 2015. Son fundamentales para que en este momento se lleve a cabo una oxigenación de los recursos, entonces también es fundamental que se pueda trabajar y estamos trabajando fuertemente en que el tema del giro de recursos y del reconocimiento de esas deudas por parte de los aseguradores sea lo más pronto posible, ahí es donde obviamente el Gobierno Nacional, pues obviamente también tiene un papel protagónico en ese sentido. Recuerda que los sistemas de salud, pues obviamente se tienen que financiar con recursos. Por ahora, el sistema de salud del departamento de Córdoba seguirá trabajando con el recurso que le queda.